hola chicos y chicas bienvenidos un día más al canal esto es activa y creativa mi nombre es carmen en el día de hoy os traigo otro vídeo de compritas de sellos y troqueles de aliexpress como siempre hago os dejaré los enlaces en la cajita de información no os voy a dar precios porque estos los he ido comprando y cuando ya he tenido un montoncito grabo el vídeo y así lo podéis ver así que bueno para no hacer el vídeo muy largo vamos con ello el primero que os enseño es esta bicicleta como veis el troquel troquela perfectamente es una bicicleta no muy grande medianita mira tiene ocho centímetros de larga por casi seis de alta y la verdad es que a mí me ha encantado además en la cestita después se pueden poner unas florecitas o sea que la verdad es que es un troquel que da mucho juego no es de los básicos pero bueno a mí me gustó lo vi lo compré vamos con el siguiente que es este corazón que a mí me parece súper súper bonito es súper delicado porque fijaos que finura que filigrana más bonita lleva dentro y pensaba yo pensaba que este trozo saldría entero no saldría así hueco pero vamos una vez troquelado es una pasada es súper bonito y os por la parte más ancha ocho centímetros y de alto pues tiene como ocho y medio la verdad es que es una pasada a mí me encanta espero que a vosotros también y bueno no tampoco es un troquel básico pero merece la pena además corta fenomenal a pesar de la delicadeza de las hojitas y de las filigranas corta muy bien así que súper recomendado vamos con el siguiente que es este son unas ramitas unas hojitas la verdad es que el troquel corta fenomenal también son unas plantas algunas muy delicadas como este lecho y tal pero vamos se corta fenomenal así que os voy a dar las medidas aproximadas de las hojitas esta es de cinco de cinco por dos y medio un poquito más de dos y medio esta por ejemplo tiene cuatro por cinco esta que es más finita tiene dos por cinco entonces bueno para que os hagáis una idea de los tamaños esta tiene cinco por dos también esta que es un poquito más ancha tiene como dos y medio en la parte más ancha y de largo pues un poquito más de 5 como 5,3 entonces bueno para que os hagáis una idea ya sabéis tienen alrededor de unos 5 centímetros de altas y luego el ancho pues va variando en función del motivo que sea la verdad es que el troquel corta fenomenal con una sola pasada y bueno aquí veis las hojitas que hay que siempre viene bien tener hojitas bueno el siguiente que os enseño son estos numeritos que yo numeritos no tenía así que me compré este los numeritos no son muy grandes pero el tamaño a mí me gusta porque tampoco muchas veces unos números muy grandes tampoco vienen a cuento entonces estos numeritos mide cada uno aproximadamente como un centímetro y medio por dos aproximadamente es el tamaño de los números entonces son así un poquito rococos y bueno una vez que los troquelé todos juntos tengo que deciros que el 2 el 7 y el 5 me dieron pie a error porque claro si yo doy la vuelta al 7 fijaos que es casi 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 igual que el 2 y si doy la vuelta al 5 pues casi que me pasa lo mismo pero bueno una vez que te fijas en el dibujo del troquel eres capaz de identificarlos perfectamente este es el 5 y este es el 7 lo que pasa que bueno como tienen esa forma así un poquito con curvas un poquito redondeadas y tal pues bueno en un momento dado puede dar pie a error pero vamos fijándote en el troquel no hay ninguna duda estos números a mí de tamaño me parecen perfectos así que también un troquel muy recomendado porque corta muy muy bien el siguiente que os muestro es este otro vienen seis hojas así un poquito más de temática o tuñal o los tamaños son medianitos tirando a grandes así que la verdad es que también pueden dar mucho juego el troquel corta fenomenal y bueno antes de marchar con otro vamos a ver las medidas aproximadas de las flores de las hojas esta mide 5 y medio por 6 es una de las más grandes esta mide 6 y medio por casi 4 en la parte más ancha como 3 con 8 esta mide 5 con 3 por casi 6 y medio bueno 6 con 3 más o menos y bueno luego hay estas más pequeñinas que ésta tiene 3 por 3 y medio esta tiene 4 por 2 y medio y ésta tiene 3 con 3 más o menos por 3 con 8 así que la verdad que el troquel está muy bien a mí me gustan mucho las hojas estas otoñales así que lo recomiendo mucho porque corta muy bien bien el siguiente que os enseño es este que son palabras en español vienen todas juntas son tres y cuatro siete palabras en español amor recuerdos álbum fotos feliz beso y momentos el troquel corta perfectamente y bueno no es tan fácil encontrar palabras en español en los troqueles sobre todo en el aliexpress últimamente algunos vendedores se están poniendo las pilas y están incluyendo bastantes cositas de troqueles y de sellos también con palabras en español así que bueno os voy a dar más o menos las medidas las palabras son más bien medianitas o sea que están bien de tamaño esta mide 5 esta mide 5 también esta podría tener un poquito más de recorrido porque las letras están juntas a veces cuesta leerlas pero bueno esta mide como un poquito más de 4 esta mide 4 esta mide 5 la de momentos mide 6 con 8 y la de besos mide como 3 con 8 de altas más o menos yo creo que esta es la más alta tienen alrededor de 2 centímetros más o menos para que os hagáis una idea el tamaño está bien a mí me gusta y bueno este lo recomiendo sobre todo porque corta muy bien vamos con este otro que es una caja es un troquel para formar una caja de 5 centímetros o sea cada cuadradito es de 5 por 5 así que es un troquel que bueno corta fenomenal o sea que lo recomiendo generalmente siempre es bueno tener algún troquel que haga cajitas porque bueno pues para hacer un regalito para tener un detallito con alguien pues hombre una cajita siempre viene bien si es cierto que las cajas no es tan difícil sacar un molde y hacer una caja pero bueno si tienes un troquel y tienes que hacer varias pues en un pispás los tienen las tienes hechas entonces bueno este es el troquel troquelado viene muy bien marcadas por los dobleces por donde hay que doblar luego lleva las pestañitas perfectamente recortadas para encajar la caja y bueno pues solamente sería cuestión de doblar por las marcas que ya os digo que vienen súper bien y una vez doblado todo hacéis una idea no la voy a pegar ahora mismo una cajita de un tamaño bastante bueno luego una vez montada la podéis decorar así que una cajita muy súper mona este troquel también muy recomendable y bueno el último que os enseño de los troqueles es este son un montón de etiquetas para hacer pues eso cartelitos etiquetas cada forma trae tres troqueles os digo los tamaños este es de 7,2 por 5,2 por 5,2 el más grande este es como de 6,5 por 5 este es como de 7,5 por 5,2 y este es el de 7 y por la parte más ancha 5 vale como siempre os digo los negativos también se pueden utilizar o sea estos son los huecos que quedan cuando haces los troqueles entonces sacas la pieza para poner el cartelito pero esto te puede servir para hacer un marquito y meter una foto debajo entonces son cosas que hay que pensar antes de tirar los papeles porque hombre hay que aprovechar al máximo que el papel sale de los árboles así que un poquito de miramiento con el medio ambiente antes de tirar nada así que este os lo recomiendo mucho 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 porque las etiquetas siempre hacen falta y el troquel corta fenomenal y por último de troqueles os enseño este que venía de regalito con alguno de ellos no me acuerdo cuál y bueno es un pececito también con todos sus detalles que se ven fenomenal es muy chiquitín pero muy graciosillo así que para cualquier cosita cualquier detallito en cualquier tarjeta o cualquier cosa así pequeñita puede quedar muy salado así que este también bueno y vistos los troqueles vamos ahora con tres sellitos que compré que os los voy a ir enseñando el primero de ellos es este que bueno pues igual para hacer cartelitos filigranas, adornitos, tarjetitas o lo que queráis alguna filigrana también y bueno me gusta mucho la verdad los sellos son medianitos mira este es de casi 11 centímetros este es de casi 9 por 4 por 3 o sea que los tamaños son decentitos a mí no me gustan los sellos que son enanos porque luego no se les saca provecho pero estos que son así medianitos y grandes me encantan así que este también fue al carrito de la compra luego encontré este que son palabras en español pone sueña lo grande, persigue tus sueños las frases pequeñitas ahora no las veo porque no me he traído las gafas pero bueno son todos frases y palabras en español aquí pone me encanta así que muy bien porque ya os digo que los vendedores están poniendo las pilas y metiendo cositas en español porque las españolas y los españoles compramos muchísimo por aliexpress así que se agradece que estén incluyendo cosas en español y por último compré este que este sí que me tiene súper muerta de amor o enamoradísima que es este que también es para hacer tarjetitas, etiquetas pero es así como más vintage y es que yo a mí lo vintage pues como que me pierde entonces viene para adornar esquineras para hacer ya os digo tarjetitas luego vienen aquí unas filigranas por en medio y la verdad es que me súper encanta esto es todo por hoy chicos y chicas espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis regalarme esos likes que me gustan mucho compartir el vídeo suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y si activáis la campanita esa que está por ahí os avisará youtube cada vez que yo suba un nuevo vídeo y no os perderéis ninguno así que sin nada más que deciros besitos a todos y nos vemos en el siguiente chao